Saludos, pues vamos con el análisis de estos auriculares tan extraños, los Sony Lean Batch, que tienen un formato muy poco común. Y que también voy a comentaros si valen la pena o no, ¿de acuerdo? Sabes que puedes ayudar al canal suscribiéndote y así ayudarás a que pueda hacer más y mejores vídeos, también activando la campanita, compartiendo este contenido con tus amigos y redes sociales. Y si quisieras ayudar al canal a que pueda hacer más y mejores vídeos como este, pues tienes la opción de hacerte sponsor pulsando el botón unirte que tienes ahí debajo, o buscándome como Giz Televisión en Patreon, ¿de acuerdo? Muy bien, pues no me enrollo más y vamos al lío. Pues estos Sony vienen presentados en esta caja y vamos con el desempaquetado rápido, la caja donde están los auriculares que luego veremos, instrucciones y documentación, y aquí debería incluir un cable USB tipo C, que no incluye, pero sí que suele ir en las cajas originales, y estas gomitas que sirven para ajustarlas a el tamaño de tu oído. Son un sistema un poco bastante dificultoso. Pulsando este botón, pues se abre la caja, que tengo que decir que es muy sólida, hace aquí un poco de refuerzo, y aquí tendríamos los auriculares que tienen esta forma tan peculiar. Vamos a sacar uno, y vemos que aquí tendríamos lo que es el altavoz y la parte táctil, y tienen aquí este agujero, el cual, pues explicaré luego que no le veo ningún sentido. Aquí tiene situada esta gomita, que es la que hace, pues, de refuerzo para que no se te salga en el oído, y aquí tendríamos lo que es el driver o altavoz. Tiene esta forma, y aquí tendríamos, pues, este agujero, que ahora luego comprobaremos cuál sería su eficiencia. Tenemos señalada cada parte, aquí estaría la derecha, y esto es el contacto para la zona de carga. Pues voy a pasar a ponérmelos, la parte esta circular se pone hacia aquí, entra de este modo, y ponemos un poquitín lo que es la goma esta, de la parte de arriba, que ajuste bien. Ahora voy a ponerme el otro, se oye que hace un sonido cuando están insertados, parece que no se muevan, aunque esto no sé si será muy cómodo. Quedan puestos de este modo, y de momento, pues, no siento ningún tipo de aislamiento. De acuerdo, pues voy a pasar a poner una canción cualquiera, y voy a hacer el primer volumen bajo, y luego voy a ir incrementando. Esto no tiene bajos. Esto no tiene ningún bajo. Y apenas se escucha. Apenas tiene sonido esto. Los tengo bien puestos. Apenas oigo bajos, y apenas noto un volumen que podamos decir incluso medio, y noto que incluso el sonido que se pueda colar de otra parte, lo escucho. Muy bien, pues vamos a probarlos más y a ver qué conclusiones sacamos de estos auriculares. De acuerdo, pues vamos con las conclusiones de estos Sony Limbats. Unos auriculares que no le encuentro su sentido para nada. No sé para qué se han creado. No les veo originalidad, ni utilidad, ni sonido. El sonido no es que sea malo, lo comentaré luego. Pero falta mucha información y detalle. Vamos a empezar con que son bastante cómodos. No se caen, aunque muevas la cabeza, y podrías llevarlo durante horas. El sistema este de gomitas que tiene para sujetarlo en lo que es esta zona, pues no le veo mucho sentido. El formato no tiene ningún sentido. Creo que unos auriculares convencionales o clásicos como se han creado hasta ahora, pues sería lo mejor para poder escuchar música. Algo que he notado es que se escuchan demasiado flojo. Aunque le subas el volumen al máximo, llegan a oírse muy, muy flojos. Lo que hace mella en la batería, que ya de por sí, pues dura poquito, unas 3 horas y media. Y si los tienes que escuchar al máximo, pues aún acortaremos más la vida de su duración. Tenemos los códex AAC. Más o menos podríamos esperar esto, aunque uno, por el precio que se venden, hubiese estado bien los aptX. Y no he encontrado latencia, pues por ejemplo, viendo vídeo o en videojuegos. Tenemos botones táctiles en lo que es la zona de arriba de los auriculares que no son nada intuitivos. Yo directamente lo he desactivado todo porque directamente hacías una mínima pulsación y pasabas la canción, bajaba el volumen y no era nada fácil de utilizar. No tienen ningún tipo de cancelación de ruido. Es decir, vamos a escuchar absolutamente todo lo que tengamos en nuestro entorno. Y os puedo asegurar que se escucha y demasiado. Sobre todo porque tenemos ese agujero que no tiene ningún sentido que esté ahí en medio. Tienen un modo que cuando tú empiezas a hablar, pues directamente se paran y a los segundos se vuelve a restablecer la música o lo que estés escuchando. Eso es directamente para si te diriges a una persona, pues que puedas hablar con ella de una forma mucho más cómoda y sin tener que tocar ninguna opción para tener que parar la reproducción que estés oyendo. Como he dicho, no se caen, pero no sé si serían los más adecuados para hacer ejercicio fuerte. Como he comentado, tienen este agujero que no tiene ningún sentido. Entra ruido, se cola el sonido por ahí, incluso notas que a veces si hay mucho viento se cola también ahí y crea una sensación muy rara y extraña que no es nada agradable. El micrófono. Cuando yo estaba hablando con una persona por teléfono, pues ella me ha escuchado sin ningún tipo de dificultad y yo también a la persona le he escuchado como debiera de ser. En ese aspecto han funcionado muy bien. Y la verdad, es un invento que no tiene ningún sentido y que es demasiado caro. No sé si Sony volverá a sacar otra serie como esta o no, pero creo que no sería lo más adecuado. Muy bien, pues vamos a pasar ahora con lo más importante que es el sonido. Que no es que sea malo, pero tenemos ahí muchos problemas y lo voy a comentar ahora. Lo que es la separación estéreo es muy correcta. Oímos paeneos de una parte a otra y la verdad que ha funcionado bien. Lo que es la escena musical, pues se pierde un poquitín, es muy justita. Y como nos falta información de los bajos que ahora comentaré, pues también nos falta un poco de detalle. Ecualizables. Son un poquitín ecualizables. Le he subido un poco a los bajos o al máximo, pero aún así no los escuchamos. La forma de la ecualización es así. Muy bien, pues nos vamos a servir de esta gráfica para poder mostrar un poco más pues cómo sería la firma de ecualización de estos auriculares. Como vemos por esta parte, a la izquierda, vemos que lo que es los bajos, pues tienen muy poca predominante. Tienen una gran caída hasta que llegan a más o menos a los 100 hercios. Aún así, en este punto también sería un grave bastante impactante, pues tendríamos una notoriedad muy baja de los mismos. A partir de los 200 y sobre todo los 400 tenemos un BAP. Estos serían las frecuencias medias que se notan muchísimo en lo que serían estos auriculares y notamos que tenemos una gran presencia entre ellos. A partir de aquí tenemos una pequeña caída hasta que llegamos a lo que serían los 3000 hercios, que ya serían frecuencias agudas y que son muy notables en este tipo de auricular. Aquí vamos viendo que entre lo que es 3000 y los 10.000, pues vamos teniendo a poco a poco unas crecidas que suelen ser bastante notables y que hacen que el sonido sea bastante agradable. Y a partir de aquí, entre los 10.000, 12.000, pues tenemos otra importante subida donde notaremos también un incremento de lo que serían los agudos en estos auriculares. Ahora en lo que es el apartado de frecuencias, pues voy a detallar cada una, cómo sonarían y su presencia. Pero como vemos aquí, pues serían los auriculares que tendrían un gran récord en bajos y mucha presencia de medios y agudos. Los agudos tienen una muy buena tímbrica, me han gustado, se escuchan bien, no son invasivos, no son similantes y son muy agradables. Al igual que los medios, tenemos una tímbrica muy correcta y muy exacta y que llega a ser muy agradable. En cambio con los graves y subgraves, prácticamente no existen, no existen graves en estos auriculares ni subgraves. No tenemos ni un colchón que rellene la música, que la haga más agradable, ni tenemos ningún impacto a la hora de que suene alguna percusión bastante contundente. Algo que hace que se pierda mucha información del sonido. En conclusión, son unos auriculares que si no te gusta la música con bajos, pues te podrían valer, porque no se escucha normal, pero tienen un volumen muy muy bajo y el formato no tiene ningún sentido. Es un auricular que han querido experimentar, me parece a mí, a Sony, pero no veo que sea algo que puedas utilizarlo de una forma muy agradable y cómoda durante el día a día. Así que yo recomendaría otras cosas y tampoco voy a pasar a recomendarlos, evidentemente. Muy bien, pues no sé si me habré dejado algo. Si es así, no olvides preguntármelo en la zona de comentarios y lo responderé lo más pronto posible. También, como he comentado antes, si te gustaría colaborar con el canal, puedes hacerlo haciéndote sponsor pulsando el botón unirte que tienes ahí debajo o buscándome como Geeks Televisión en Patreon. Y también puedes ayudarme también de una forma mucho más económica haciéndote suscriptor del canal y activando la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya a subir. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.